¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Trindaré tu cabeza a los líderes! están abiertos puerta ver por su destino ¡Venceremos a los hornos! ¡Suscríbete! 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 La victoria es tuya, has sido un buen líder Fue mi padre quien me enseñó a liderar un ejército Si no te lo hubieses llevado, habría aprendido más ¡Para! No te atrevas a darme órdenes ¡Aquí mando yo! Necesitabas ayuda ¡Por los dioses, cómo eres tan arrogante! Normal que mi padre te refudiase No sabes nada de mi familia Sé que a ti te arrojó al vacío y a mí me eligió ¿Quién es arrogante ahora? Fuiste un cambio de planes, un segundón Eso ya lo veremos ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses, debo enfrentarme al verdadero enemigo Stentor, tú... ¿Has terminado, mercenario? Pagarás con tu vida lo que me robaste en Megaride ¿Qué podrías ganar con matarme? Justicia, venganza, paz Bastaría con una, pero mejor las tres ¿Crees que vengar se disipa el dolor? Créeme, no El caso es que no me fío ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Por lo que hiciste en Megaride! ¡Arruinar la guerra y matar a mi padre! Hice lo que debía Y yo también Puedes no hacer esto, Stentor Pero quiero Nada de lo que hagas cambiará mi decisión Nicolaos no habría querido esto ¿Y tú qué sabrás, traidor? No soy un traidor Traicionaste a Esparta Y a tu familia Mataste a mi padre Y me robaste la vida Te mereces Que atraviese tu corazón Con mi espada Que os matéis No cerrará las heridas del pasado Pater Hola, Stentor Te daba por muerto Todavía no Que pague Por lo que hizo ¿Cuántas veces voy a repetirte? Stentor No me debe nada No lo entiendo Ambos tendréis un papel importante Te entrené para ser un líder Lleva al ejército de Esparta A la victoria ¿Cómo? Eres un hombre honrado Un hijo leal Y un gran guerrero Serás un mejor comandante que yo Puedes hacerlo Lo haré Padre Estarás orgulloso Ya lo estoy Podría haber acabado fatal Alexios Una sombra crece en Esparta Ten cuidado al regresar Mater y yo la detendremos ¿La hallaste? Rifiendo Naxos Típico Que los dioses os protejan Típico 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 Gracias.